RD en dimensiones este proceso en el que nosotros anunciamos nuestras aspiraciones a diputados y que finalmente logramos el sábado pasado concretizar la inscripción. La inscripción de la precandidatura representa, digamos, ese primer esfuerzo, ese primer empuje que uno hace a fin de ponerse en el tablero ya como una ficha importante que debe ser movida en toda la coyuntura electoral de este proceso que ha abierto el Partido Revolucionario Moderno que va a terminar con la selección definitiva de los candidatos a todos los niveles. Nosotros estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos da el partido de competir internamente, ya sea por el método de la encuesta o por una convención que finalmente se pudiera establecer. Es decir que esta candidatura ha recibido mucho apoyo, mucha receptividad y nosotros entonces a partir de ahora nos sentimos doblemente comprometidos con esta provincia y con los compañeros y compañeras de cada uno de los municipios, de los distritos municipales, de las sesiones y parajes y los barrios que están apoyando esta iniciativa nuestra, este esfuerzo que estamos haciendo de convertirnos en candidato a diputado por el Partido Revolucionario Moderno para las elecciones del año 2024. Digamos que este esfuerzo se inscribe dentro de los propósitos que tenemos nosotros de contribuir a fortalecimiento de la democracia y sobre todo que San Juan tenga una representación digna que haga los aportes que requiere esta provincia para su desarrollo. Yo sigo contando con los medios de comunicación, con los amigos que trabajan en las diversas plataformas digitales a fin de convertirnos en ese candidato que va a representar dignamente a esta provincia y a los diversos sectores de la sociedad sanjuanera. Saludos especiales para Nathalie Minjave Full de hace muchos años, hombre de mil batallas, un batallador permanente por los mejores intereses de esta sociedad y junto con él y otros compañeros y compañeras que apoyan las iniciativas del gobierno, el presidente Luis Abinader, pues tengo mucha confianza y mucha seguridad en que vamos a hacer un trabajo en beneficio de este pueblo, en beneficio de la provincia y en beneficio de todas las personas progresistas que están apostando a una mejor sociedad. Muchísimas gracias. RD en dimensiones